a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si ahora si ahora si no guarde guarde un poquito aqui recién yo en 5 en el escenario guarde los campeonatos ¡Suscríbete al canal! 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 toma 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 vámonos ya vamos toma toma a ver lo tiramos mira me falta hace tiempo sube 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 ui ui que le paso ahi paso ahi ya cheme no retirada que no papu a ver toma yo yo se que el que esta viendo esto esta diciendo que malo que malo pero es que es verdad es verdad vamo 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 a ver tu placa ah lo que buscaba un tiempo placa 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 vamo 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 Bueno, bueno Ah, mira, Rango A Rango A Se puede llegar al aspecto De la OS Pero Llegamos a Rango A Bueno, espero que tal Y me ha gustado Lo ruso que fui Sí, porque es la verdad Porque es ruso Nada Creo que tengo